Hay en los pagos del saco un hombre sincero y humano y al que se encuentren de gracia le tiende siempre la mano en prueba de admiración, como todo también digo dedicamos esta canción a Ginés Bluari, buen amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video